Muy buenos días amigos, nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en el programa Área Crítica, hoy un programa especial para analizar lo que aconteció anoche en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, la primera que realiza esta nueva administración, donde compadeció el Comité Cantonal de Deportes a dar un informe sobre 32 puntos de la redundancia de un informe especial de la auditoría que se ha realizado en el año 2021 y en el 2022. Pues resulta que algunos regidores parece que sí están metidos en el partido, otros totalmente no. Y lo cierto es que se tomarán decisiones el próximo lunes, pero ayer inclusive me llamó mucho la atención que hace tiempo no observaba tantas personas ajenas al Consejo Municipal acudiendo a esta sesión. José Antonio estuvo ayer, había personas, estuvo el profesor Marcos Gutiérrez, miembro también del Comité de Deportes, candidato alcalde, estuvo don Harry González también, quien es educador físico y también profesor de la Universidad Nacional, también exregidor. Vimos por ahí también a los muchachos del equipo de silla de ruedas de baloncesto, Rafael Pérez también exregidor y otras personas más que llegaron a observar esta y a escuchar esta sesión por el interés que hay. Definitivamente el Comité Cantonal de Deportes tiene muchos cuestionamientos, ayer quedó evidenciado, sí destaco muchísimo la participación de Gregory González, de Unidos Podemos, de Juanita Rodríguez, del Partido Proceso Social Democrático, de Jorginet Chavarría, del Partido Unión Griega, y de la muchacha de Liberación Nacional, la suplente, me parece que es Ana Arroyo. Creo que hicieron muy buenas intervenciones y sobre esto vamos a analizar por lo menos en estos 30 minutos lo que pasó ayer. Invitamos a don Marcos Gutiérrez, en unos minutos pensamos, se va a conectar, nos dio que sí se va a conectar, pero vamos a esperar, mientras tanto vamos a empezar a desglosar este programa porque se vieron temas muy importantes. Juan Antonio Barrantes, buenos días. Ahora el micrófono. Sí, sí, buenos días, Rodolfo. La verdad es que fui, ayer volvimos a una sesión del Consejo Municipal y ayer me sentía como que si estuviese en la final de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Va lleno a reventar, lleno a reventar. Me sentía, digo yo, no había visto, como me dijo usted, en las palabras suyas, la incógnita que se daba el día de ayer. El ver ese salón de sesiones lleno, inclusive la secretaria del Consejo Municipal decía, voy a tener que estar sacando más sillas porque no cabe la gente. Buena participación por parte de la gente o no buena participación. De la ciudadanía. De la ciudadanía, muy buena participación. Pero lo que sí, lo que sí vi, este, y a enunciar y a enumerar es lo que usted dice. Vi regidores que están dormidos, que no se han dado cuenta en lo que estamos. Definitivamente, yo no sé, vi muy timorata a Doña Marlene Mora. Será por el desconocimiento, ¿verdad? La auditoría dice en cierto momento que le da el 95% de bueno al caso este. Porque este señor, el auditor, no se declara desconocedor del caso y no luce tan mal como lució, ¿verdad? Sí. Porque lució, porque lució muy mal, Rodolfo. Lució muy mal. José, para poner en contexto a la gente, bueno, ayer el comité, el comité de deportes, principalmente Isaac González, el presidente, dio el informe que se le había pedido el lunes pasado de 32 puntos. Inclusive le dice Gregory González que en 30 minutos él, en su caso, ya le ha hecho ese mamarracho de informe, porque eso fue un mamarracho de informe, ¿verdad? Él no decía mucho. Un copy-paste. Sí, un copy-paste. Entonces, bueno, no sé ni cómo describirlo. Creo que es muy poco profesional el informe que da el comité de deportes. Y sí me sorprende, y creo que es uno de los problemas más graves que tiene la municipalidad, es la auditoría. Creo que ayer la auditoría queda bastante mal. No es posible, y lo dijo Gregory González, el regidor de Unidos Podemos, que en diferentes momentos se hayan hecho informes y son iguales que en el 2016, en el 2018, en el 2023. Prácticamente son los mismos problemas. ¿Y qué pasó con...? Después de eso, ¿qué? Sigan los mismos problemas y no pasa nada. Y lo más preocupante es que ni siquiera se ha evaluado si ha cumplido con los informes del 2021 y 2022. Creo que la auditoría deja mucho que desear. Creo que es uno de los problemas más graves que tiene la municipalidad. Creo que es el departamento que está más mal, más deficiente de la municipalidad. Vea, en el acuerdo del consejo, según las mociones que presenta Ricardo González, le dan 30 días para que haga el informe y para que evalúe si se cumplieron o no se cumplieron. Pero lo de ayer me parece que la auditoría queda mal. Algunos regidores también quedan mal. Creo que Marlene Mora pareciera que es una copia de lo que vimos en el consejo pasado. Cine Navarro también me pareció... No sé qué le pasó, ¿verdad? También uno... Me extraño porque Doña Cine es una mujer de mucho carácter. Sí, y yo sí rescato las intervenciones de Juanita Rodríguez que dijo, en mi teléfono tengo solo quejas del Comité de Deportes, no tengo mensajes positivos. Gregory González les dice que les va a respirar en la nuca y que inclusive en una reunión previa a ingresar al consejo municipal la semana antes de que ellos ingresaran, se reunieron con Isaac González en el Salón del Sector Sur y él dice que Isaac les afirma que no le gusta el deporte. Y yo creo que aquí hay que empezar, José, con esto. Que no le gusta el deporte, ni le gusta el fútbol y también habló mal de los muchachos de silla de ruedas disminuyéndolos, ¿verdad? Que por eso no les querían casi que ni prestar el gimnasio, el equipo de baloncesto de Grecia de silla de ruedas. Rodolfo, algo que yo también noté ayer era que el informe era de Isaac nada más o era del Comité de Deportes. Era del Comité, pero parece que Isaac es el dueño del Comité. Eso está con el Municipal Grecia. Peggy Guillén secuestró al Municipal Grecia y en el Comité de Deportes se ha secuestrado por Isaac González. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los demás son títeres del Comité de Deportes. Los demás no escucharon. Están ahí nada más. Están como un perrito en un dash, ¿verdad? Yo no sé si los amigos han visto este perrito en un dash, que el perrito del dash se hace así o hace así, dependiendo del movimiento. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está el control, digamos, que político que se pueda hacer en el Comité de Deportes? Porque yo lo que veo es ahí, simple y sencillamente, esto no se llama el Comité de Deportes, nada más los títeres de Isaac. Porque me parece que también tiene que haber una contraparte. Y yo lo que quiero ver o saber es el por qué en el Comité de Deportes les falta tanto carácter a esas personas. Ahora... El problema, José, yo se lo voy a decir muy fácil. El Consejo Municipal pasado no tenía carácter y eligieron un comité con personas que... Muy politiquero, que no conocían nada de deporte y vemos las consecuencias. Hay quejas de todo. Desde los Juegos Comunales, hay quejas por el proceso de Juegos Nacionales. ¿Cuántos muchachos de atletismo se han ido para Naranjo, para Codea, para Belén? Y lo dijo aquí Alejandro Núñez, el padre de Amy, de Amy. Amy Núñez, que es atleta. Amy Núñez Molina. Ajá. Ayer recibí antes de la sesión llamadas de entrenadores que hay problemas serios con el Comité de Deportes. Yo creo que ayer, en lo que sí falló, el Consejo Municipal es que tienen que pedirle la renuncia inmediata al Comité de Deportes. Ayer tienen que pedirle la renuncia. Hoy es 10 del mes 5, ¿verdad? Sí. Y a esta altura hay entrenadores que no han recibido pago. Por eso. Porque hay un... Entonces... José, hay un asunto, que ayer también se habló, que renunció el 25 de abril Manrique Trejos y era el tesorero. En ese momento no tiene quórum estructural el Comité de Deportes y eso es lo que se va a discutir el próximo lunes. Yo espero que hayan noticias positivas para el deporte de Grecia. ¿Cuáles serían las noticias positivas, Rodolfo? ¿Pedir la cabeza del Comité de Deportes en su totalidad? Lo que he escuchado en las últimas horas es que muy probablemente le van a pasar la administración del Comité de Deportes a la alcaldía. Pero, Rodolfo, ¿seguirán los mismos miembros en el Comité de Deportes? Sí, pero quedan congelados. Yo pienso que desde mi punto de vista, desde mi óptica, lo más sano es que como popularmente se dice, se quita el perro, se quita la rabia. Deben de irse todos. Porque siempre y sencillamente hay un desconocimiento masivo y como lo dice usted y como se lo dijo Gregory, cuando usted tiene una persona que no le gusta el deporte y el señor Elisa González, como lo dijo Gregory, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo en el Comité de Deportes? No le gusta el deporte. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no hago nada si no me gusta, Rodolfo. A uno le dicen siempre, haga lo que más le gusta. Pero si usted va a hacer lo que no le gusta, yo no entiendo. Ahora, señor Isaac González, José Antonio Barrantes, este servidor, le va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tiene el Comité de Deportes Cantonal de Grecia en este caso? ¿Qué tanto lo seduce a usted? ¿Qué es lo que tiene? Y a algunos otros. Porque si es a honore y están haciendo las cosas tan re mal, porque no se puede esconder o tapar el sol con un dedo, ¿qué tiene que tanto lo seduce? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no da un paso al costado y le hace un bien no solo a X, a Y o a Z? No, le va a hacer el bien a 79,995 personas o a 79,000 digamos que 950 personas que son el resto de la población de Grecia y digamos que 50 personas que están ahí en el Comité de Deportes son los que dicen. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Aquí yo no le echo la culpa ni a uno, ni a otro, ni a otro. Pero aquí el gran culpable es él, la cabeza del Comité de Deportes. Y el Consejo Municipal y la auditoría que no ha hecho su trabajo. Porque no lo han hecho. El Consejo Municipal pasado fue complaciente, montaron una red de cuido y hoy están las consecuencias. Muchos procesos están cayendo. Baloncesto, yo soy aclarado de esto, el baloncesto de Juegos Nacionales de Grecia clasifica no por el Comité de Deportes sino fue la asociación griega de baloncesto que clasifica. ¿Y el voleibol femenino clasifica las eliminatorias pero no es por el Comité de Deportes? Exacto. Es por la aso boge. A so boge. Sí. Por aso boge. Y creo que ayer Gregory sí dijo muchas afirmaciones que todo Grecia conoce. Inclusive dice que en su celular llegan mensajes y mensajes y mensajes y todos son negativos. No tiene ni un solo mensaje positivo a favor del Comité de Deportes. Juanita Rodríguez dice lo mismo y nosotros hemos sido testigos de eso. Venimos más de dos años y medio de estar diciendo que el Comité tiene graves problemas, que no está funcionando, que no camina. Ahí se le está metiendo un sonido, José. No, así suena. Ajá. Sí. Sí, y me parece que que deben ver cambios. Yo esperaba ayer que le pidieran la renuncia al Comité de Deportes. Creo que eso le faltó al Consejo Municipal, por lo menos incitarlos a renunciar. Después de la intervención de Juanita, de Ana, de Gina, de Gina, sí, de Gina y de Gregory, tenía que pedirle la renuncia porque hay una incapacidad en este Comité de Deportes. Gina se lo dijo muy bien. Todos fallan menos ellos. ¿Dónde ha visto eso? Y algo que me sorprendió es que Isaac González tiene una respuesta para todo. Para todo tiene, es un mago, es una eminencia. Más tranquilo. Él es el perfecto y todos los demás fallan. Pero no se fija que hay críticas que el gimnasio, el piso tiene dos años y está todo percudido, que no tiene mantenimiento, que ya están las luces, algunas quemadas, dobladas, que la madera de algunas graderías está en mal estado. ¿Qué hubo plaza? Que tiene el estadio que tiene el estadio municipal cerrado y ellos son los administradores y hablaron del tema de emergencias, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasó con el tema? Voy a poner una cosa, Rodolfo, para terminar con lo del gimnasio. Usted acaba de decir algo. Hubo plaga de hormigas. Sí, no, espérese. No hay gancho para limpiar el piso en los partidos de basquetbol. Y si usted lo nota, todos los partidos usted lo ve donde hay un muchacho que es Carlos Núñez Bolaños, el utilero del equipo baloncesto. Vengan con un paño a limpiar el piso todos los partidos de basquetbol. Vean tal grado y la inutilidad, ¿verdad? Pero esto es desconocimiento del deporte porque a él le gustan tal vez los jacks y los cromos, las bolinchas, rayuelas. Y otro tema, yo no sé si están esperando que el Ministerio de Salud también clausure el polideportivo porque en el año 2022 les dijeron que tienen que hacer los sanitarios que cumplan con la ley 7600 en el polideportivo y no lo han hecho. Entonces, si piensan que les van a seguir dando prórrogas, ya vimos lo que pasó con el estadio. Desde el 2017 habían órdenes sanitarias, le dieron larga, le dieron larga hasta que se cerró. Hablan de que han cumplido con salud ocupacional y con la parte de demarcación de emergencias y usted sabe qué dice el informe de bomberos del estadio. ¿Qué dice? Que hay un montón de irregularidades con esos temas que no se cumplen. Entonces, y eso es lo que a mí me preocupa del Consejo Municipal, cómo llegan regidores y no llegan con este informe de bomberos para hacer la contraparte porque es muy bonito. Ellos dicen, hay regidores que se comieron el cuento de que todo está lindísimo en el Comité de Deportes, que cumplen con todo, que inclusive, dice Isaac, que él marca entrada y él no tiene que marcar porque es a Don Oren para que vean las horas que él trabaja en el Comité de Deportes que él le dedica. Esa es tontera. Esas son tonteras. Esas son cosas que no tienen sentido común. Yo sí creo que el Consejo Municipal está en... Esta es la oportunidad que tienen, empezando nomás, de demostrar... Para que no pierda el pueblo credibilidad. Ajá, que no pierda credibilidad y demostrar que realmente quieren un cambio en Grecia. Si esto continúa igual, échale tierra. Aquí no va a pasar nada y vamos a tener cuatro años como los últimos que tuvimos. Quizás hasta un peor consejo. Ojalá que no pase eso. Yo tengo confianza de que los vividores que hablaron ayer llamen a cuentas al Comité de Deportes que inclusive esta semana que viene le quiten la administración del Comité de Deportes a esta gente que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que le quiten el estadio y que le quiten el polideportivo y que se lo den a Alba Quesada, que es la vicealcaldesa, que es la que sabe de este tema y que se empiece a estructurar un Comité de Deportes de acuerdo a lo que Grecia necesita. Grecia no necesita payasos porque eso es lo que hay que decir, que lleguen ahí a hablar paja, a hablar de cosas administrativas, que todo está perfecto y que los malos es el Consejo Municipal, que el malo es la municipalidad porque no me capacitaron, no. Cuando usted propone su nombre usted tiene que saber a qué va. Usted tiene que saber cuáles son las necesidades de los deportistas, de las lujas menores, de los entrenadores. Usted no puede llegar a decir es que yo no sé, es que no conozco. Ya en el 2024 cuando el desarrollo llegó a Grecia pero otras personas se quedaron en el subdesarrollo, se quedaron con juegos comunales, eso no puede ser y ayer lo vimos. Igual la auditoría, la auditoría tiene que poner algo más porque creo que sí tiene que ser intervenida por el propio Consejo Municipal porque aquí no va a pasar nada. Además, le voy a decir, José, le voy a adelantar el informe de que tienen que dar en 30 días, van a decir que todo está perfecto. Porque me acuerdo del año dos mil dos mil dieciséis cuando se cuando se destituyó aquel Comité de Deportes, la auditoría decía que todo estaba perfecto y fue cuando se abrió un órgano de procedimiento por medio de Doña Yadira Salas con algunos regidores que se empieza una investigación verdadera pero hoy día sé que todo estaba bien. Entonces, aquí se lo digo, la auditoría es el departamento más nefasto y para mí es un departamento que tiene que ser intervenido y si las personas que elaboran para este departamento no sirven, lo siento, lo siento. Porque en una empresa usted tiene un empleado y si no le sirve, chau, chau, adiós. Pero todo el tiempo, ¿cómo va a salir ayer este auditor a decir que está un 95%? ¿Y no han hecho ni siquiera la evaluación? No, 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 este señor no conoce. ¿Qué está haciendo este señor en la municipalidad? No conoce. ¿Están como? ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José Rodolfo? Me declaro desconocedor del caso, pero yo no voy a batear, yo no voy a batear. Lo que pasa es que estoy ahí por ganar mi sueldo. No, 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 no. No, señor, si usted no está ahí por ganar su sueldo, está perjudicando al cantón. Si hay que echarse el pico a alguien, como popularmente se dice, y con cauce, con todas las razones, échselo. Pero en la municipalidad hay un montón de personas que parece que son relacionistas públicos de los otros y se acomodan uno con el otro. Hay una red de cuidado. Estamos cansados de tener una municipalidad mala, mala y remala. Aquí viene tanto desarrollo, tanto progreso, pero el caballo negro del cantón de Grecia tiene nombres y apellidos. Se llama Municipalidad de Grecia. Y esto no es de ahora, Rodolfo. Este consejo, saquémoslo, porque este consejo no tiene ni 15 días. Y a la administración también, a doña Donaña. Exactamente, ahí saco el consejo y la administración. Pero esto viene desde atrás. Esto viene desde atrás. Ocho años. Los gobiernos nefastos. Francisco Murillo. Lo único que dijo era que el puente fue lo uniquito que hizo. Y fue el bitman. Maynur Molina. Otro que no sirvió para nada. Adrián Barquero. Por ahí anduvo. Y otro, Giovanni Arguedas. Han sido los últimos cuatro alcaldes que ha tenido este cantón. Y ayer reconocían que qué bueno era ver en un consejo municipal y una alcaldía políticos que no fueran de dos partidos tradicionales. Y en estas últimas cuatro administraciones que han habido, tres han sido del Partido Liberación Nacional y uno ha sido del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Verdad? Entonces, ayer había algo diferente. Esperemos que esto sea diferente. Esperemos que el pueblo no pierda la credibilidad en el consejo municipal. Esperemos que el pueblo se sienta satisfecho. Satisfecho. Aquí nos pregunta Bernal Castro. Saludos. ¿Quién es el jefe de la auditoría? Y Rico García nos envía saludos desde Níguez. Bueno, la jefe es Adilsa Suárez pero está suspendida con goces de salario. Por cierto, le dieron un órgano de procedimiento que creo que ese tema también no va a terminar bien. Y don Álvaro Lizano quien es el que está a cargo ahora como jefe de auditoría de forma interina. Rodolfo, si hablamos de esto viene desde el consejo anterior, pues yo tenía solo un rescato a Ricardo Arias. Sí, pero con el Comité de Deportes nadie hizo nada. Todos fueron permisivos. Pero Rodolfo, empezando por el inepto que era el presidente municipal. Este es un tipo que el cual no hizo nada por el cantón. Inclusive, al ser presidente de la Unión Cantonal yo quisiera saber si está bien electo este Comité de Deportes que de momento ríe, ¿verdad? Y hay que recordar que Isaac González lo puso Andrés Andrés Stanley como presidente de la Unión Cantonal pone el secretario de la Unión Cantonal. Bueno, aquí está con nosotros Don Marcos Gutiérrez quien fue expresidente del Comité de Deportes candidato a alcalde. Marcos, buenos días. Usted ayer estuvo en la sesión municipal extraordinaria. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que ocurrió ayer? Un saludo, un saludo, Rodolfo y a todos los que nos están viendo y escuchando. José, un placer. En realidad, dolido de ver cómo ha ido decayendo el deporte en el cantón y de cómo los proyectos que dejamos en el 2018 bien proyectados se han ido desdibujando a través del tiempo porque costaron mucho, costó mucho haber actualizado al Comité en el 2015 cuando lo retomamos donde no habían ni disciplinas deportivas, logramos tener 16 disciplinas deportivas femeninas, masculinas, proyectos de discapacidad, proyectos para la tercera edad, proyectos recreativos, remozamos los juegos comunales y duele mucho ver cómo todo esto se ha ido deteriorando poco a poco. El Comité Cantonal, como lo vieron ustedes ayer, solo se habla de la parte de lo que es la administración y aún ahí está mal, está muy mal el Comité en la parte contable es pésimo, una caja chica que tiene cuatro años donde no tienen todavía el reglamento pero tampoco lo han exigido, entonces sí, sí duele, duele mucho ver el estadio cerrado, duele mucho ver el gimnasio de pesas cerrado que se hizo para la gente humilde del cantón y así sucesivamente ha ido decayendo en todas las disciplinas deportivas, no hay instalaciones deportivas para donde entrenen los muchachos, no existe un compromiso verdadero de parte de la, tanto de la gerencia administrativa del Comité Cantonal en su Kimberly Quesada como Isaac González, eluden, evaden y así fue con lo que pasó ayer, no afrontando la realidad de un comité decaído, de un deporte, del deporte de Grecia realmente cada vez con más problemas, con menos planificación, entonces sí duele eso, compañeros, y a los que me están escuchando, duele mucho porque eso ha costado mucho sostenerlo. Ahora Marcos, la auditoría me parece que deja mucho que desear también, prácticamente no hice nada, inclusive a mí me pareció que con la intervención de la auditoría prácticamente la sesión extraordinaria se acabó, porque dijo que no tenían ninguna evaluación de si han cumplido con las recomendaciones que les habían dejado en dos informes especiales del 2021 y 2022. Sí, ahí lo que sí tenemos que tener claro que es muy importante es que en el 2015 no había ni auditorías, era un desorden total, no había una estructura administrativa, no había la parte contable, o sea, era un desastre, pero sí la municipalidad colaboró y sí la auditoría ayudó mucho en ir formando el modelo que se ha ido gestando en lo que se llama los controles tanto del gimnasio como del polideportivo, se le dio figura a muchas, se hicieron reglamentos, o sea, así se ha avanzado, o sea, no podemos ser mezquinos en ese campo. Lo que pasa es que el comité cantonal ha mejorado en la parte administrativa, en lo que son los, un poco lo que son reglamentos, un poco lo que son manuales de puestos, que han sido recomendación de la auditoría municipal, y entonces en eso estamos, estamos, yo creo que hemos ido avanzando, donde el comité cantonal es un desastre es en la parte técnica, y yo creo que tenemos que apartar esas dos cosas, y la auditoría sí ha fallado en ese campo, porque no ha creado ningún instrumento que mida los, que mida los indicadores de los procesos deportivos del comité cantonal, o sea, que mida los proyectos, que mida los programas del comité cantonal, en la tercera edad, en los procesos deportivos, baloncesto, atletismo, etcétera, etcétera, eso no lo está midiendo, no mide la infraestructura deportiva del cantón, o sea, hay un gran vacío en la parte técnica, y creo que la auditoría debe de hacer un instrumento que mida la parte técnica del comité cantonal, no solo la parte administrativa. Sí, inclusive, usted ahora hablaba de la caja chica, don Marcos y José, y amigos que nos están viendo, y resulta que en dos ocasiones ya les han robado. Sí, ahí, bueno, también yo voy a decir esto, cuando yo estuve, en mis cinco años, nunca se perdió nada, y curiosamente, en este periodo de estos muchachos, se perdieron 600 mil pesos de los Juegos Comunales en el 2023, hubo un robo en el polideportivo de, de, creo que una computadora, me parece, o un coffee maker y otras cosas, después hubo otro robo, y ahora viene otro, ahora se robaron la caja chica del comité cantonal de deportes, entonces, eso da mucho que, mucho que pensar, en realidad, porque curiosamente, cuando hubo el robo de los 600 mil pesos, de los Juegos Comunales, yo tuve que, como dice uno, tuve que golpear la mesa para que se hiciera, se, se, se hiciera el trámite ante la OIJ y todo, porque no se quería hacer, entonces, así hay situaciones que en realidad sí son preocupantes en el comité cantonal, la parte contable, tres años, de, donde, donde no se sabe para dónde se va, el comité, el comité, el comité, el comité, a mí me parece que, que se dio un compadrazgo entre el, entre Isaac, Kimberly, el alcalde pasado, el famoso Zapotillo, y el consejo, el consejo municipal, los cuatro que siempre votaban todo, y los alcalde, el tía. Sí, Marcos, y también se da un tema, que se da, José, que se da en el polieportivo, ¿cómo es posible que los lunes cierren el polieportivo? ¿Y las señoras? Mira, eso antes se hacía, porque la, la piscina tiene que recuperarse, lo que pasa es que se estuvo abriendo, ya después se buscó la forma, donde también se pudiera abrir los lunes, no sé por qué, después de que ya se abría de lunes a domingo, volvieron a retroceder, y la cierran los lunes. O sea, ya ahí ya es un criterio técnico, que serían ellos los que, los que, los que tengan que, que responder. La otra cosa que es, es preocupante, es ver el, ver el, el poco compromiso que hay en el comité cantonal actualmente, creo que hay mucha desmotivación en el personal, el personal está muy desmotivado, además de que está hacinado, y además de que no tienen, hay algunos, compañeros, que trabajadores, que prácticamente me imagino, no sé qué estarán haciendo, pero todo, todo, todo el personal del comité cantonal, está centrado en el deportivo, hágale números, nada más. Marcos, y también, ayer Isaac dijo, que les iban a cancelar los contratos, a los, a los funcionarios del, del gimnasio, ahora de Pesas, ¿cómo se los van a suspender? Es que yo lo que creo, es que esas son cosas, son imprudencias de él, porque hay cosas que no, que no se pueden, o sea. La semana pasada, bueno, en la última sesión, del consejo anterior, llegó una nota, de los funcionarios, donde están advirtiendo, que quieren cerrar, el gimnasio de Pesas, el comité de deportes. Imagínate, porque, es que por eso le digo, hay cosas, ahora, al cerrarse el gimnasio de Pesas, obviamente, hay empleados, que, que están haciendo. Entonces, ahí, te, me parece a mí, que, que sí es importante, de que sea la municipalidad, la que ya intervenga, porque tienen que dar solución, porque son trabajadores, de la municipalidad. Yo creo que ahí, sí tiene que tener, mucho cuidado, el consejo, el comité cantonal, y el consejo, porque al final, le va a caer el churruco, al consejo. Pero Marcos, una pregunta, el gimnasio da pérdidas, porque hay unas actas, de esta, de esta administración, de hace pocas semanas, donde dicen, en el comité de deportes, que el gimnasio, está dejando pérdidas, y que ahora, como bomberos, y el ministro de salud, cerraron, queda la oportunidad, para cerrarlo definitivamente, y vender las máquinas, inclusive. Vea, ese es otro tema importante, curiosamente, cuando nosotros estuvimos, en el comité cantonal, el gimnasio de pesas, dejaba, y cobrando, siete mil, empezamos con seis, con seis mil, después se tuvo que subir, un poquito más, ahora creo que están cobrando, casi igual que los demás, gimnasios de pesas, dando a entender, que no deja, entonces yo no entiendo, cómo, cuando estábamos nosotros, dejaba de treinta, cuarenta millones, de colones, además de que hace, un servicio social, es que esa parte, también tenemos que verla, el comité cantonal, no es un negocio, las instalaciones deportivas, del comité cantonal, no es para hacer plata, es para darles mantenimiento, para rebajar los costos, y para que lo puedan aprovechar, la población griega, los niños griegos, a tercera edad, y así sucesivamente, no es un negocio, el gimnasio de pesas, era autosostenible, después, llegó esta gente, y cuando yo estuve, pues yo estuve un tiempo ahí, un mes decían que sí dejaba, el otro mes decían que no dejaba, el otro mes que sí, y así sucesivamente, dando informes, pero informes, como le digo, de boca, porque, nunca se hizo un análisis, concienzudo, con indicadores, de que dejaba pérdida, y creo que, lo que están haciendo ahora, es justificar, el cierre, diciendo que había pérdida, y como a nosotros, no nos dejaba pérdidas, eso es lo que yo no puedo entender. Marcos, una pregunta, para que me la responda, con un sí o un no, si, están viendo, este, este comité de deportes, está viendo, las instalaciones deportivas, de Grecia, como un negocio, si o no, yo, yo lo que creo, José, desde su óptica, yo lo que creo, José, es que, ellos no saben, ellos no saben administrar, son pésimos administradores, exactamente, ya me contestó, ya, exactamente, ya me contestó, ahora, y les voy a decir una cosa, yo creo que, la municipalidad, tiene que ir pensando, en quitar a Kimberly, que es, y la municipalidad, tiene que ir pensando, en quitar a, en quitar a Isaac González, le dieron pedir, Marcos, le dieron pedir, son muy malos administradores, y le voy a decir otra cosa, la municipalidad, tiene que tener gente, de confianza ahí, y no la tiene, y gente de deporte, lógico, ese vacío, hay un vacío, en la, en el campo deportivo, y recreativo enorme, pero enorme, Marcos, y yo creo, y lo, y lo digo así, no, sin, como le digo, por el bien, lo que estoy diciendo, no, no es porque me caigan bien o mal, no, lo que estoy diciendo, es por el bien del deporte, y la recreación, y la salud del pueblo de Grecia, es por eso que lo digo, no es por ninguna otra cosa, siendo objetivo, y viendo la realidad, porque el comité, porque va de pique, el comité cantonal, va de pique, cada vez es peor, cada vez son más, vea como lo mencionan ayer, Juanita, y lo menciona, eh, Gregor, las quejas constantes, Gina, María Cecilia, son quejas constantes, y no es una, son montones, montones de quejas, a ellos no les ha importado, la logística, de las disciplinas deportivas, a ellos no les ha importado, que los muchachos de atletismo, anden en la calle corriendo, a ellos no les ha importado, que el fútbol femenino, masculino, estén en, le tuvimos que abrir las puertas, en el liceo, Leo Cortés Castro, porque si no, no tenían donde entrenar, así, tan sencillo, como es. No, ¿qué les va a importar, que el atletismo, esté en el liceo deportivo? Y ojo, hay que darle méritos, a los atletas, que son buenos, porque ve a esta muchacha, Amy, Núñez, Núñez Molina, ¿verdad? O sea, no se preocupan por el deporte, pero es que son personas, por eso, y lo que hacen, para manejar el deporte del cantón. Y lo que hacen es justificarse, cuando Hanna habla, de los indicadores, que dónde estaban los proyectos, y todo, los deja callados, cuando, cuando Gregory, cuando Gregory hace la comparación, de los, lo del 2018, lo dejamos nosotros, y ellos lo siguen usando. Esa es la pregunta, la pregunta que también quería hacerle, bueno, antes de hacerle la pregunta, Gregory dijo, lo de las canchas, de los distritos, o las canchas de los barrios, administradas, algunas por las asociaciones, y otras por el comité de deportes, ¿verdad? En este caso, que debería ser, para ir permitiendo, tener las canchas abiertas. Aquí le hago una consulta, Marcos, ayer, por lo que medio escuché, ¿verdad? No medio escuché, sino escuché, vi que el comité de deportes actual, se jacta de tener un montón de procesos. ¿Cuántos procesos dejaron ustedes? El comité de deportes anterior, o el que usted estuvo, no que se eche flores, sino que nos diga, ¿cuántos procesos dejaron? A los procesos que hay actualmente. Porque si usted me dice, yo no veo procesos actualmente. El baloncesto, un fracaso, el bolígol femenino, un fracaso. El atletismo, aquí yo le doy mérito, sinceramente le doy mérito, al cuerpo del atletismo, a los entrenadores. Y a los padres de familia. Alejandro Echaver, pero aquí le doy, Alejandro Echaver, y los otros entrenadores, porque son muchos, y se me olvida el nombre. Pero los padres de familia, para que sus hijos puedan entrenar. Y de ahí, lo que yo digo es, ¿dónde está todo el dinero que se da, para el pago de entrenadores? Porque seamos muy realistas. Al día 10, y no se les ha pagado a algunos entrenadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no hay auditoría, por eso. Llegamos a lo mismo. Cuando ya las instalaciones deportivas no son autosostenibles, como era el gimnasio, y cuando hay un estadio cerrado, y cuando todo, y tienes que pagarle a un montón de trabajadores, que están en el policía, deportivo, yo pienso que en esos momentos sí deben de andar en algún tipo de crisis. Una crisis contable. ¿Por qué? Porque no se siguió evolucionando como tenía que hacerse. Y no es un problema el presupuesto. La municipalidad está dando presupuesto, y este año es mayor el presupuesto. Un 4%, casi 200 millones. Sí, lo que pasa es que la municipalidad tiene que saber en qué está invirtiendo ese recurso. O sea, no es llegar y dárselos. ¿Qué posición va a tener las dos regidoras, bueno, la propietaria, como Cecilia y Gina, para el próximo lunes? ¿O qué es lo que pretende, digamos, el partido Unión Griega, usted como ex-candidato de ese partido, con el Comité de Deportes? ¿Se le va a solicitar la renuncia? ¿Qué va a pasar al Comité de Deportes? Porque tengo entendido que el lunes se van a tomar decisiones también. Yo creo que la legalidad no la podemos dejar por lado, y eso tiene que hacerse un proceso legal. Para mí debe haber una intervención de parte de la auditoría municipal, como se hizo en el 2014, donde hayan juicios de valor, hayan indicadores, existan pruebas, en realidad, de la mala administración, y que con esas bases se tomen las acciones que tienen que tomarse. ¿Deberían de renunciar para evitar todo este proceso? Yo le voy a decir una cosa, yo siendo Isaac González, ayer mismo hubiera puesto una renuncia. Yo también. ¿Entiende? O sea, eso es una cuestión moral, personal. Ya el otro caso ya es más complicado porque es una trabajadora de la Moni, pero también hay formas. Y yo creo que ya ellos cumplieron el ciclo ahí en el comité cantonal y están estorbando. Muy bien, Marcos José, ¿algo más que agregar? No, aquí nos manda un mensaje, Rigo, dice, deberían de hacer seguidito este programa, sí, Rigo, lo que pasa es que hasta ayer se hubo una noticia, ¿verdad? Recordar que el domingo venimos ya con el último programa con respecto a lo del municipal Grecia, que también ahí va parte de su votimiento a Liga de Ascenso, el no poder jugar en el área en Villones Suárez. Ya vienen otros asuntos extras, ¿verdad? Como el secuestro del equipo, ¿verdad? No sé que hasta en cierta forma se parece hasta el síndrome de Estocolmo. No, está igual, el municipal de Grecia está secuestrado por Pérez Guillén y el comité de deportes por Isabel González y Kimberly. hay una noticia, pero recuérdese, Rodolfo. Yo, yo, para, para, para terminar, Rodolfo y José, en realidad, sinceramente, esperar que, que, que se me, que se tomen las mejores decisiones, que el consejo sea sabio en las decisiones que vaya a tomar por relación al comité cantonal de deportes. es, es mucha la gente que, hay muchos jóvenes que están necesitados de actividad física, hay muchos adultos mayores que les surgen instalaciones deportivas adecuadas y entonces yo creo que en ese sentido que, que exista esa preocupación por la salud del pueblo, por el deporte del pueblo, por la recreación del pueblo y yo creo que, que ojalá que el de arriba los ilumine para que tomen las mejores decisiones porque yo sí creo que hay que tomar decisiones. Sí, claro. No, Grecia necesita, Rodolfo, Marcos y amigos que nos observan y nos escuchan, Grecia necesita decisiones ya, ir directo, como dice, ir directo a la cortada para que todo se solucione ya porque Grecia es un canton que viene creciendo, la población va a venir creciendo. Llegó el desarrollo y en la municipalidad no se desarrolló. No. Ahora, ¿se puede contratar una auditoría externa? Sí, pero vale mucha plata. A sabiendas de lo nefasto que es este departamento que es el cantor de Grecia. No hay. Pero hay muchos. Sí, claro que puede. Es un departamento. Sí, el asunto, José, es que no hay recursos y la auditoría son por lo menos 20 millones, ¿verdad? Una auditoría externa. Podría costar 20 millones. Ahora, Marcos. 6 millones, no sé. Yo, yo, yo sí, yo me he hecho un poquito, Rodolfo, yo me he hecho un poquito así, escrepo con, con el pensar en la, en la municipalidad porque, porque si hay que quitar gente es mejor quitarla ahora. Sí, claro. Y si hay que hacer una auditoría externa, hay que, yo prefiero el sacrificio de una auditoría externa para limpiar, para corregir, para, para transparentar los procesos, para, para limpiar la corrupción, porque con estos desórdenes el desperdicio, el despilfarro de recursos es muy grande. Entonces, es mejor abocar las fuerzas en limpiar, en auditar, para transparentar todos los procesos en el comité cantonal. Yo, yo creo que el lunes, yo esperaría, yo esperaría, José, que el lunes el consejo municipal acuerde traspasarle toda la administración del comité de deportes y de las instalaciones a doña Alba, que sea, y a don Donald, que sea la administración mientras se hace todos los procesos que ahora Marcos hablaba. Es correcto. Creo, creo que me parece, me parece que es lo más sano que la administración la suma, que el consejo le dé la potestad a la alcaldía de seguir con los trámites, los pagos, etcétera, etcétera, mientras se hace toda una reestructuración del comité cantonal de deportes y recreación de iglesias. Marcos, se están subcontratando servicios en el comité de deportes. Y ayer dijeron que sí. Ah, bueno, eso es un punto que a mí me preocupa, que también debiera debiera el consejo de solicitarle al comité cuántas subcontrataciones han hecho y por qué y para qué. Porque me parece que sí, hay varias subcontrataciones. Sí, muy bien. Aquí respondiendo a Rodrigo García, dice, deberían ser más seguiditos estos programas. El martes a las siete de la noche vamos a tener el programa Detrás de la Verdad, donde va a estar también Nancy Hernández, quien es politóloga, y vamos a ver si don Marcos también nos puede acompañar el martes para ver qué sucede más profundamente y vamos a invitar a otros actores, podría estar ahí y a ir a salas entre otras personas que han estado y que también estuvieron en aquel proceso del 2014-2015 cuando se destituyó al comité de deportes y que estamos viviendo algo muy parecido, ¿verdad? A esa época. Casi diez años después estamos en el mismo charco. Vamos a ver que... Eso se llama la pena. Yo creo que el consejo municipal se juega mucho la credibilidad del próximo lunes. A ver qué va a ser. Bueno, en realidad agradecerles y es muy importante informarle al pueblo de Grecia cómo está la situación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación que tenga sabiduría el consejo para pensar en el deporte, la recreación y la salud del cantón de Grecia. Y que sean valientes y que no se dejen envolver por algunos departamentos municipales que todo lo ven bien. Así es sencillo. Bueno, antes de irnos le tengo la fe a Ricardo Corazón de León y ojalá que lo ilumine también. Dios primero, Dios primero. Como la película Corazón de León. Y me gusta ese consejo, me gusta ese consejo mucho. Aquí está Alejandro Núñez y también invitamos a don Alejandro Núñez el martes si nos acepta la invitación a la noche porque Alejandro a su hija y aquel día que lo entrevistamos dijo cosas muy ciertas de lo que pasa en el Comité de Deportes. Yo creo que Alejandro Núñez hay que tenerlo porque sabe porque fue jugador de Municipal de Grecia sabe la necesidad de los deportistas que es lo que no conocen los actuales integrantes del Comité. Y también el Comité Cantonal le dio la espalda a Andrés Núñez. Sí, Alejandro Núñez. Alejandro Núñez. ¿Se acuerda Marcos cuando estuvimos en la Plaza del Barrio Jiménez que era un proceso muy bonito? Claro. Y nunca se le dio Nunca hubo apoyo del Comité Cantonal. la valía que merece. Es correcto. Tengo la fe en Ricardo Corazón de León que no se cree la segunda parte como hace 10 años de lo que fue el secuestro allá que no dé lo del síndrome de Stokholmo versión 2. Porque sinceramente tenemos que tener un cantón de primer nivel deportivamente hablando. Claro. Grecia no es posible que tenga un equipo de fútbol y de baloncesto que estén disputando los últimos lugares y ya uno que perdió la categoría. No es posible que los deportistas anden mendigando un lugar para poder entrenar. Especialmente eso. No es posible. Necesitamos tener deportistas que levante el pecho y usted diga yo soy de Grecia. En Grecia están los mejores deportistas de Costa Rica y los hay. Pero lo que pasa es que hay un montón de ineptos que no conocen de deporte. Hay un montón de personas que son completamente acéfalos a lo que es el deporte. No les gusta el deporte y se meten en deporte. Entonces la pregunta mía es ¿qué están haciendo? Si más bien en lugar de tener un crecimiento vamos teniendo un retroceso masivo en lo que es el deporte. Ojalá y el Consejo Municipal el próximo lunes desde mi punto de vista pida o le dé la administración al señor alcalde Dona Quezada y la señora vicealcaldesa Alba Quezada pero que también pida la destitución insofacto del Comité de Deportes porque lo que ha llegado a hacerle es un daño al Cantón de Grecia. No se sabe si están bien electos por las situaciones que ocurrieron e inclusive la Unión Cantonal cuando puso Isaac hubo una disyuntiva. No hay acuerdo municipal todavía. No hay acuerdo en la municipalidad esa vez no se nos dejó entrar tampoco a las instalaciones del Consejo Municipal cerradas entonces hay muchas cosas que son que son muchas que son muchas nebulosas. Ahora Isaac antes de que se vea más mal de lo que se está viendo renuncie de ese orgullo de lado pero no es un orgullo haga el bien a un pueblo el pueblo necesita crecer el pueblo necesita tener gente de deporte en el deporte lo suyo lo suyo no es deporte lo suyo son otras actividades Otra cosa que es muy importante es que en Grecia hay gente muy capaz como Harry González por ejemplo Ahí está Alba entonces yo creo que también sería importante crear una comisión técnica avalada por 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 el Consejo para para tratar de darle un giro diferente a lo que es el deporte la recreación y como siempre siempre insisto en la salud del pueblo Marcos inclusive es bueno tener en esas comisiones gente que ya pasaron por donde asustan por eso a eso me refiero porque por ejemplo el caso de ya estuvo en el Comité de Deportes el caso también de Harry González ya estuvo en el Consejo Municipal conoce de leyes conoce todo además es un educador y Harry fue uno de los regidores valientes que logró destituir aquel Comité Deportes es correcto y fue cuando se recuperó el polideportivo se acuerdan si claro muy bien en Grecia en Grecia hay gente muy valiosa si claro y felicitar a felicitar al Consejo me parece que va muy bien el Consejo si esperemos que ese bien lo tiene como dijo Ricardo hay que cerrar los círculos que el lunes se cierre ese círculo así que que pasen feliz tarde nos vemos bueno un placer muchas gracias por todo y esperemos que esto mejore el martes a las 7 vamos a seguir analizando este tema en el programa detrás de la verdad así que invitadísimos desde ya para que nos para que se conecten a las 7 de la noche el próximo martes feliz tarde ahí vamos a estar muchas gracias